¡Eso es un f***ing white male! ¡Eso es un f***ing white male! ¡Eso es un f***ing white male! Que a ver, no sé cómo de oprimidos están los diseñadores de tractores, pero como se pongan a llorar un poco y hacer lobby, en esta bandera, gente, siempre hay espacio para nuevas minorías. Como cada vez van añadiendo más gilipolleces, el triángulo amarillo con el círculo morado es el símbolo de la intersexualidad, dicen. No sé por qué la señora piensa que en esta bandera no tienen cabida los diseñadores de tractores, que es una prejuiciosa y una fascista, eso es lo que pasa. Al feminismo le han endosado siempre que tiene que ir de la mano de las reivindicaciones de otros colectivos, como el del LGTBI. Pero ¿por qué el feminismo tiene que cargar con eso? Y ahí es cuando dijo, también podríamos elegir ir de la mano con los que diseñan tractores o pintan fachadas. Y bueno, como le quedó el discurso un poco duro y ya le estarían pitando los oídos por lo que la gente estaría diciendo en Twitter, pasó a matizar un poquito el atrevimiento explicando que el feminismo no puede hacer suya las reclamaciones LGTBI porque está peleando por la autonomía de sus cuerpos. Porque claro, si se hace caso a las reclamaciones del colectivo, se da por sentado que un hombre LGTBI es feminista y no tiene por qué. Aunque hay que decir que a la señora Calvo se le da bien tirarlas con efecto para que no le recriminen que está criticando a cierta ministra de no sé qué ministerio muy igualitario por las posibilidades de una ley reciente. Tampoco ve que exista una cisma entre el viejo y el nuevo feminismo, porque tal idea solo busca desarticular la potencia del feminismo mismo. Pero sí que nos dice que existe división por cosas como la prostitución, la ley trans o la ley del solo sí es sí, aunque esto sería solo y únicamente por la complejidad del debate, no penséis mal. Aunque sí que es cierto que es más que obvio que hay una guerra, a veces fría y a veces más abierta y encarnizada, entre el llamado feminismo histórico y el feminismo de cuarta ola o postfeminismo que ahora representaría la buena de Irene Montero. Aunque en realidad estas olimpiadas de la opresión son el resultado de tener a distintos grupos con distintas identidades intentando pelear por la cuota de empatía y sentimentalismo del personal. Es decir, las nuevas minorías cult dándose codazos entre ellas para así obtener prebendas y privilegios que como hemos visto en la ley trans, pues muchas veces entran en conflicto los unos con los otros. Porque efectivamente es bastante incompatible reivindicar la autodeterminación subjetiva del género de cada uno y al mismo tiempo articular políticas que ofrecen prebendas, derechos o privilegios en función de tu género. Porque una cosa acaba por fuerza mayor inhabilitando a la otra. Y en esas están. Y tú con palomites y a callar. Y pasamos ahora a un estudio muy interesante sobre el único 8M que de verdad pasará a la historia. Que fue el de 2020 y el que dio el pistoletazo de salida a toda la crisis del coronavirus. Y para el que recordemos que Carmen Calvo, por ejemplo, dijo lo siguiente. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va la vida? Pues bien, según un estudio publicado por Fernando Bernaldo de Quiros, licenciado en ciencias matemáticas, doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, un estudio que ha titulado COVID-19, estimación del número de mujeres contagiadas y fallecidas por la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020, e incluido en el libro Coronavirus, los errores culposos del gobierno, los autores consideran que el mayor error en la gestión de la pandemia fue la autorización y celebración de las manifestaciones que pusieron en la calle a 250.000 personas en toda España, 120.000 solo en Madrid. Aunque desde hace un tiempo hay que reconocer que la narrativa dominante es que todo lo que pasó en Madrid fue culpa de la señora Ayuso. Y el caso es que se pusieron con el estudio por unas declaraciones desafortunadas de Fernando Simón que fueron probablemente similares a estas. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. En este caso le habrían preguntado a Fernando Simón si podía decir qué efectos había tenido la celebración de las manifestaciones en la pandemia. Y como es normal, en este hombre contestó que realmente el 8M había tenido un efecto muy marginal. Tan marginal que se contagieron la propia Carmen Calvo, dos ministras y la mujer de Antonio. Decía el licenciado en ciencias matemáticas, Por mi análisis, de otros países tenía varias constataciones. Uno, en la mayor parte el número de hombres contagiados era superior al de mujeres. Dos, entre los contagiados el porcentaje de fallecidos era superior en el caso de los hombres. Tres, transcurridos un tiempo desde el primer contagio, para que los datos citados fueran representativos estadísticamente, los porcentajes se estabilizaban en cada país. Esta última característica era la más importante para el estudio. A estos tres hechos añadí una hipótesis. Si las manifestaciones, muy mayoritariamente de mujeres, habían tenido un efecto muy marginal, como había opinado Fernando Simón, la distribución en porcentajes entre hombres y mujeres de ambas magnitudes, registrados y fallecidos, permanecerían constantes como se había constatado en otros países. Si por el contrario las manifestaciones habían tenido un impacto significativo en el incremento de mujeres contagiadas, registradas y fallecidas, como parecía indicar el contagio de las cuatro mujeres citadas, aumentaría el porcentaje de mujeres y se reduciría el de hombres. Entonces lo que hizo fue elegir un día de referencia, que fue el 11 de marzo, y dice, en ese día el tanto por uno de hombres notificados fue de 0,5882. Y en consecuencia, el de mujeres el complemento a uno, es decir, 0,4118. Después, a través del Instituto de Salud Carlos III, obtuvo los datos desagregados entre hombres y mujeres, y después, con la simple lectura de la evolución de los datos, comprobó que el tanto por uno de mujeres subía prácticamente todos los días, y pasó del citado 0,4118 del 11 de marzo al 0,5534 del 27 de abril. Algo que para él concluye que con este análisis quedaba claro que el efecto de las manifestaciones no había sido irrelevante. No obstante, el objetivo era obtener el número de mujeres contagiadas y fallecidas como consecuencia de las manifestaciones del 8M. Y dice, para ello, elaboré un sencillo modelo matemático y decidí aplicarlo al 27 de abril y el 29 de mayo para luego repetir su aplicación unos meses más tarde. Los resultados que obtuvo no os sorprenderán. Según los estudios, el número de mujeres adicionales contagiadas como consecuencia de las manifestaciones del 8M fueron el 27 de abril de 54.953 y a 10 de mayo de 60.387. Por otro lado, el número de mujeres fallecidas como consecuencia de las manifestaciones del 8M habría sido de 4.593 el 27 de abril y el 10 de mayo de 5.457. Y aunque esto es una aproximación, estos serían los datos estimados. Aunque en aquellos momentos lo importante era temer al patriarcado porque por lo visto mataba más que el coronavirus. Todo esto sin contar, por supuesto, las consecuencias en cuanto a no dar la voz de alarma, a tenor de lo que estaba sucediendo en Italia y retrasar las medidas preventivas contra el virus que mantuvo abierta toda España junto con todas sus actividades. Véase partidos de fútbol, teatros, tines, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello por no chafar al gobierno la fiesta ideológica de turno. Y ya os digo que es curioso y casi audaz por parte de la izquierda que hayan conseguido convertir a Isabel Díaz Ayuso a la villana del coronavirus, que es la asesina que gestionó nuestras residencias y dejó morir a nuestros ancianos. Pese a que Madrid pidió medidas durante 10 días para enfrentar al coronavirus que el gobierno negó porque creaba tremendo alarmismo y era inconveniente de cara al 8M. Y no está de más de vez en cuando recordar estas vergüenzas para aquellos que tienen poquita memoria a día de hoy. Pero vamos a pasar ahora al caso del Tito Berni que sería la penúltima tormenta que azota el gobierno y que en Podemos sopesan aprovechar. Nos cuenta Luca Constantini que en la formación morada se ha vuelto a abrir un debate, que sería el de salir del gobierno después de las elecciones autonómicas. Básicamente la idea del partido es, cómo no, crear el relato de que todo es culpa del Partido Socialista y del caso mediador. Las fuentes de Luca lo explicarían de la siguiente manera. Lo del Tito Berni es la excusa perfecta para irse del gobierno. Mata varios pájaros de un tiro. Construye relato. Y si Sánchez insiste en convocar las elecciones para diciembre, entonces Iglesias dirá que hay que salir. Otra vez, Pablete, moviendo los hilos. Hay que ver qué pícaro es. Y bueno, es cierto que en los últimos días hemos podido ver un Podemos más pasivo-agresivo de lo normal. Aunque escuchando a Alejandra Jacinto, lo de pasivo desde luego es una forma de hablar. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al código penal de la manada. Para nuestra organización, lo hemos dicho desde el principio, estaba también en el acuerdo de coalición, el consentimiento y mantener el consentimiento en el centro es una línea roja. No podemos abandonar el consentimiento y no podemos ceder a esa vuelta del código penal de la manada. Porque además no hay que olvidar que si esa ley está en vigor a día de hoy en nuestro país, es precisamente como respuesta del movimiento feminista una sentencia vergonzosa, la sentencia de la manada por la que miles de mujeres nos manifestamos en nuestro país hace unos cuantos años. Por eso, volver atrás, pensamos que es una traición al movimiento feminista. La decepción. La traición, amigo. Tremenda traición, hermanos. Tremenda traición. Ya están gente allanando el terreno. Y una vez fuera del gobierno, parece que la idea de los morados es la de plantear una estrategia de resistencia en la oposición. Pero no tanto contra el PSOE, sino frente a la futura victoria de la derecha. Incluso dicen que utilizarán lo del Tito Berni para desmarcarse del PSOE y preparar la campaña electoral para las generales. Y de paso, también obligarían a que Yolanda Díaz y Alberto Garzón cerraran filas con ellos. Con lo que así aún matan incluso más pájaros del mismo tiro. Aunque tendremos que esperar a junio para comprobar si la ex vicecoleta aprieta el botón de volar la coalición. Mientras tanto, Antonio, en lo que se centra es en promocionarse por Europa. Y todo por unos diputados que se fueron de putas con dinero público. Y es que siguiendo con lo del Tito Berni, merece la pena conocer cómo una trama tan importante para el presente de España ha llegado a su fin. Que por lo visto la cosa empezó a finales de 2020 y a mediados de 2021 la cosa estaba ya finiquitada. Principalmente por la falta de talento para el crimen de Tito Berni y su cuadrilla. Así decepcionado, por ejemplo, se mostraba uno de los imputados, el empresario Raúl Gómez Rojo. A mí lo que me da mucha rabia es que teniendo contactos políticos, tendiendo contactos, estemos haciendo el gilipollas. Este señor participaba en la trama como corruptor y quería instalarse en la zona especial canaria, la que los impuestos son más bajos y su objetivo era el de vender placas solares a los ganaderos de las islas. Y con sus contactos, se dedicaría también a acudir a licitaciones públicas de renovables, uniéndose a alguna empresa fuerte del sector y a algún político local que le echara un cable. Era un plan sin fisuras en el que ganaban tanto empresarios como políticos, como le comentaba el bueno de Raúl a Marco Antonio Navarro, que era el mediador. Los políticos reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir. ¡Fuck! Los políticos reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir. Voy a ir, les voy a arrancar la puta cabeza, tío. Voy a ir abajo, tío, con un putísimo bate de béisbol y les voy a romper las... Los políticos reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir. A lo que el otro respondía, a ver si pillo un millón de euros, ¡no me jodas! Y no acaba aquí la cosa porque por lo visto Raúl tenía un ojo de halcón para elegir a quién añadir a la trama. De hecho, se acabó poniendo en contacto con Maximiliano Poveda, que también quería instalarse en Canarias para hacer negocios y que por otro lado es la tercera persona física que más impuestos debe en España. Pero pese a que este señor en 2021 debía la friolera de 23,55 millones de euros, no dudó ni un segundo en pagar la mayor fiesta del caso, la que se saldó con un gasto de 11.000 pavacos. Para los vicios siempre, siempre hay dinero para los vicios. El señor sabía lo que quería y cómo conseguirlo, gente. Tío. Vale, ya, ya ha visto la adorao bien. O sea, el agujero ese está hecho. Dale, sí. Dale, está hecho ya. Límalo, limalo. Haz menos ruido. Y al final, pues toda la trama se vino abajo cuando Raúl, que llegó a pagar 20.000 pavacos, pues no obtenía resultados y tras recibir varios mensajes con amenazas del mediador, pues acabó pasando del tema. Ay, nada como un caso de corrupción de poca monta montado por inútiles para poner contra las cuerdas a un gobierno dirigido por incompetentes. Me encanta el olor a corrupción por las mañanas. Y cerramos con Pablo Iglesias, quien ha asistido a un acto en el que Chenique presentaba un libro, que a lo mejor me lo compro porque a esta mesa tengo que ponerle un tope. Y bueno, en la presentación Pablo Iglesias ha aprovechado tanto para tirarle mierda al PSOE como para eclipsar a sus compañeros. Porque este señor, hay que admitirlo, ego tiene un rato. Y es que pese a que la ex-coleta en teoría está retirada de la política y se dedica a montar el canal red este, el tío nos comentaba lo siguiente. ¿Qué es lo que habría ocurrido si no hubiéramos entrado dentro del gobierno? ¿Habría una vicepresidenta ministra de trabajo si no hubiéramos entrado en el gobierno? ¿Habría ingreso mínimo vital? ¿Habría habido un escudo social como el que se construyó durante la pandemia? ¿Se habrían podido intervenir el mercado de la electricidad para asegurar que aquí los precios sean más bajos? ¿Y qué sería de las peleas políticas ideológicas? Si hubiera podido hacer una ley trans en este país, ¿habría alguien que desde el gobierno se atreviera a señalar a Juan Roch? Por cierto, cada vez que ocurra una batalla ideológica dentro del gobierno, mirad, ¿dónde se posiciona cada uno y quién se pone de perfil? ¿Quién se atrevió a decir que Juan Roch es el responsable del abuso de los precios en Mercadona y quién se puso de perfil? ¿Quién se atrevió a defender la ley trans frente a la transfobia del partido socialista encarnada en su responsable de igualdad que era Carmen Calvo? Perdieron la batalla y tuvieron que ponerle una multa a Carmen Calvo de 200 euros. Pero esa no era la posición. ¿Quién está dando la batalla ahora frente a los que están defendiendo pactar con el Partido Popular y Vox para cambiar la ley del solo sí es sí? En un contexto en el que van a tumbar la ley de libertad sexual después de haber tenido que expulsar a un diputado por corrupto y computero. ¿Quién está dando esa batalla en este momento? Pues macho, se supone que está presentando un libro para su colega. Parece que el cabrón lo que está haciendo es dar un mitin. Pero bueno, que es algo que este señor ya nos tiene acostumbrados. También se ha preguntado por lo que podía encontrarse hoy el PSOE en las calles. ¿Quién está dando la batalla de la ley de vivienda? ¿Quién está diciendo que hay que hacer una ley para impedir, para prohibir la fuga, las subidas fiscales como las de Ferrovial? Ellos saben perfectamente que si no existiera Podemos esas batallas ideológicas que a veces pierden, perdieron con la ley trans. Y vamos a ver lo que pasa este 8M. Vamos a ver con qué se encuentran los que han puesto a un señor que dice que el consentimiento es un teatro y que se escandaliza por el hecho de que tengas que despertar a tu pareja para tener sexo con ella a ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo. Bueno, el poder sabe perfectamente, perfectamente a quién tiene que matar para que en este país no sea posible un gobierno de coalición aliado con fuerzas de izquierdas en Cataluña y en el País Vasco. ¿A quién tiene que matar para que no haya debates políticos ideológicos dentro del gobierno? ¿Y a quién tiene que matar para que la derecha judicial y los juzapoles estén tranquilos? Creo que esto hay que decirlo para que la gente lo empiece a entender. Ahí te la dejo, Pablo. El poder, los poderosos saben a quién tienen que atacar. Tú no te mueves en las sombras, ¿no, Pablo? Tú no conspiras ni apuñalas a nadie por la espalda, no, claro que no, campeón. Y es posible que una parte de la manifestación del 8M pite a los del Partido Socialista. Pero teniendo en cuenta que hubiera tendencia a hashtag ser mujer no es un sentimiento y hashtag feminismo no vota traidores que estaban proponiendo feministas en Twitter en detrimento es decir, no soy adivino pero me suena que a lo mejor Irene Montero algún que otro grito también se puede llevar. Y con respecto a lo de la ley del solo sí es sí tampoco te creas que tenéis a todas las feministas con vosotros. Que con la ley esta se han reducido ya más de 700 condenas a agresores sexuales y se han liberado a más de 70 violadores. Qué sé yo, a lo mejor a las feministas le importa más eso que con quién vote el peso de la reforma de dicha ley. Pero bueno, Pablo también tuvo tiempo para lanzarle la pullita de turno a Yolanda Díaz, no podía faltar. Bueno, ya para terminar le voy a lanzar le voy a lanzar una interesante a Pablo que es sobre un elefante que está presente aquí que es la cuestión de la unidad. Yo quiero dar mi opinión y ser muy claro. Yo creo que la unidad es imprescindible para que en este país se haya un gobierno de coalición. Creo que tiene que haber una candidatura unitaria de todas las fuerzas. De Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de los comunes, y también ojalá de Más Madrid, de Compromís, de la Chunta Aragonesista y de todas las fuerzas a la izquierda que se quieran sumar. Ojo, no porque sean iguales, que yo creo que está bien que no sean iguales. Es evidente que Podemos y Sumar no son lo mismo, que Podemos y Más Madrid no son lo mismo, que Podemos y Izquierda Unida no son lo mismo. Pero creo que es bueno caminar juntos desde el respeto a lo que representa cada cual. Que sí, que todo muy bonito, cada uno de su padre y de su madre, pero... Pero la pregunta fundamental es ¿cómo vamos? Y aquí, como antiguo secretario general de Podemos, quiero recordar una cosa que nosotros hicimos en el año 2014 que fue condición de posibilidad del cambio. Los partidos son estructuras muy legítimas. Yo milito en un partido y me gusta que se respete a mi partido. Pero también los partidos tienen muchos defectos. Los partidos son estructuras que muchas veces se jerarquizan y se burocratizan. Lo mismo que los liderazgos políticos. Los liderazgos políticos son imprescindibles. Pero a veces los liderazgos se separan de la gente. Creo que en un momento en el que es tan importante que vayamos todos juntos hay que dar la palabra a la gente de verdad. Hay que escuchar con carácter vinculante. Y a partir de ahí creo que todo el mundo podrá actuar políticamente con la legitimidad de yo estoy aquí porque me ha votado la gente para estar aquí. Creo humildemente que así va a ser mucho más fácil que hay muchísimas formaciones políticas que nunca se van a poner de acuerdo en lo que pesa cada uno. Que lógicamente cada partido dirá no, no, yo soy mucho más grande que tú. No, no, tú eras más grande antes. Ahora soy más grande yo. No, pero tú. Pues ni pa' ti ni pa' mí. Que vote la gente quien tiene que estar en las instituciones representando un proyecto colectivo de formaciones políticas diferentes. Que vote la gente dice el tío. Y es que como ya sabíamos Pablo Iglesias está reclamando a Yolanda Díaz primarias abiertas para definir una candidatura unitaria en torno a su mar. Precisamente para que las listas no las elija Yolanda Díaz una señora a la que por cierto él puso a dedo y sus colegis Podemitas el Echeminga Ione Belarra Irene Montero y demás puedan seguir viviendo del cuento. Porque si no este señor ve que a lo mejor como que desaparecen, ¿no? Porque por eso en esta mierda yo en el fondo quiero que gane Yolanda o sea, estoy cruzando los dedos. Que así, que al final lo sustituyen unos por otros pero anda que no os daría satisfacción el quitarnos ya para siempre las putas ronchas moradas. En cualquier caso Pablo te veo aquí medrando en asuntos políticos como si todavía dirigieses Podemos. Y en estos momentos no está de más recordar lo que dijo el hombre que en su momento quiso asaltar los cielos. Felipe González es que dices es como una sombra siniestra de lo que representó para este país es como usted ya ha sido presidente usted lo tiene todo está forrado de pasta y sin embargo es como la necesidad de salir de decir aunque ponga en riesgo a su propio partido lo de Aznar de y ahora voy a salir con el rencor para meterme con Rajoy para no sé qué es como drogadictos que necesitan digamos tener esa presencia pública es como yonkis del poder yonkis del poder o sea no quiero tener nada que ver con eso no me gusta soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias sugerencias tweets episodios instagrams tiktoks a los que queréis que reaccione ahí abajo está quiero dar las gracias a la gente que me apoya quiero dar las gracias a la gente que me sigue a los que estáis suscritos al canal a los que no os tiraría en mitad del atlántico con un ancle atado al tobillo quiero dar las gracias a toda la gente que está en twitch todos los días y que me apoya por ahí a los que me apoyáis por paypal a los que me apoyáis por patreon a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros es para mí un placer estar aquí todos los días hablandoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva y nada más eso es todo un honor un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra